Con la llegada de septiembre, el Aula de Adultos de Campo de Criptana, dependiente del CEPA Enrique Tierno Galván, ha abierto un plazo extraordinario de matriculación para el próximo curso, a fin de dar cobertura a la demanda de aquellos que quieran retomar sus estudios o finalizarlos, en el caso de que tuvieran que abandonarlos de manera precipitada. En los últimos años, este tipo de enseñanzas ha llamado la atención de un gran número de personas en un abanico muy grande de edades, quienes acuden para adquirir conocimientos que en su día no pudieron, o para perfeccionar aquellos en los que se encuentran más necesitados. Todo ello a través de una metodología muy práctica con la que aprenden con esfuerzo relativo y a sentirse realizados con lo que pueden llegar a conseguir. Van acudiendo más a nosotros para responder a esas necesidades que tienen a la hora de encontrar un trabajo o a la hora de formarse también un poquito a nivel cultural. O sea que un abanico de edades también impresionante, con gente joven, gente más mayor. Poner una metodología activa para que los alumnos practiquen sobre todo y los contenidos los afiancen. Así que nada, animo a la gente a que se apunte a cualquier enseñanza, tanto la S como adquisición y refuerzo, como informática, ofimática básica o internet, todo lo que tenemos. Este año a la oferta educativa que vienen desarrollando sumarán varios talleres ligados a las nuevas tecnologías y dirigidos fundamentalmente a las personas mayores, a fin de que puedan integrarse en un mundo cada vez más tecnológico. Lo harán además en otras instalaciones situadas en el IES Isabel Perían y Quirós, sin dejar atrás las aulas de la calle Pío XII, donde continuarán con las formaciones habituales. Vamos a tener nuevas enseñanzas. Nos han autorizado dar también internet, ofimática básica y nuevas tecnologías para todos aquellos interesados que quieran aprender a usar el ordenador y a manejarse. Y también, sobre todo, la novedad es que nos vamos a cambiar al Instituto de aquí, de Campo de Cristana, al Instituto Isabel Perían y Quirós, para dar estas enseñanzas junto con la educación secundaria para personas adultas. Entonces, la principal novedad es el cambio de sede, hemos firmado un convenio de colaboración con el Instituto y el resto de enseñanzas las seguiremos impartiendo aquí, en la calle Pío XII y son las que llevamos desarrollando como castellano para extranjeros, inglés, inicial y adquisición y refuerzo para cálculo, operaciones, lectoescritura. Recuerden, por tanto, que tienen a su disposición el Aula de Adultos de Campo de Cristana para todo tipo de información y tramitación de matrículas en horario de mañana. Tienen hasta este viernes 23 de septiembre.